Comentarte de que a pesar del problema del COVID-19, la Secretaría, tomando las medidas de higiene que se nos han indicado, hemos seguido trabajando en la rehabilitación de banquetas para que el ciudadano camine sobre banquetas seguras. Esto se ha estado haciendo en diferentes puntos de la ciudad. Para nosotros en estos momentos es muy fácil trabajar sobre estas banquetas ya que la población se mantiene en su casa y nosotros rehabilitamos con mayor eficiencia. Ha sido un éxito para la ciudadanía ya que ahora caminamos sobre banquetas un poco más amplias y banquetas que tienen elementos para débiles visuales. ¡Gracias!